Hola, vamos a ver cómo presentar tu declaración de la renta de criptomonedas por solo 45 euros. Sin estrés y sin errores. Sin tener que hacer cálculos. Con un asesor fiscal personal. Esta empresa, colaboradora de la agencia tributaria te lo hace por 50 euros, y por 45 si accedes a ella mediante el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Sinceramente, es un regalo, primero intenté hacerla por mi cuenta, y la verdad, es un galimatías que no merece la pena tener. Te arriesgar a no hacerla bien, y el tiempo que te vas a tirar informándote vale más que esos euros. Y si piensas que es una estafa, bueno aquí tienes las 2840 opiniones en Trustpilot. Esta startup tecnológica, cuya andadura comenzó en Reino Unido en 2017, ofrece un servicio sencillo y 100% online que combina la automatización de las tareas administrativas con el asesoramiento humano mediante el contacto con un asesor fiscal profesional. El año pasado decidió expandirse y el primer país elegido fue España, por la complejidad que tiene para el contribuyente la presentación de la declaración de la renta. Es algo que los gobernantes españoles, deberían hacerse mirar, que sirva para algo tanto socialismo. Tendrás la tranquilidad de que el precio es fijo, que la presenta por usted un asesor profesional que se involucra en su caso, que resuelve las dudas en menos de 24 horas y hace los cálculos por ti. Y en el caso de que tenga toda la documentación requerida es posible que tengas tu declaración de la renta presentada en unos pocos clic y en unos 15 minutos. Ya en la web podéis informaros mucho mejor. Hasta tienen WhatsApp, o chat directo en la web. Registrarse es fácil, recuerda entrar desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo para obtener un descuento de 5 euros. Puedes registrarte directamente con tu cuenta de Google o por el método tradicional ingresando tu email, nombre, apellidos y eligiendo una contraseña para esta web. Recibirá un correo electrónico en su bandeja de entrada para confirmar la cuenta. Aquí lo tienen. Hay que darle a Terminar registro. Iniciamos sesión y esto es lo que nos encontramos. Tenemos que introducir nuestro DNI, fecha de su validez y seleccionar como conociste Tax Codes. Cuando le demos a continuar, deberás conectarte con la agencia tributaria por cualquiera de estos métodos. Tranquilos, es muy fácil, y se explica todos los métodos en la propia web. Yo escogí casilla 505, y lo único que tuve que hacer es ir a la declaración de la renta del ejercicio anterior para ver la cifra de la casilla 505 e introducirla aquí. Pero sin el punto, la coma de los decimales sí, pero el punto no. Lo siguiente es esta amigable forma de introducir todos los datos, ya vendrá casi todo relleno, lo que ya viene el propio borrador. Por ejemplo, ya que estamos con criptomonedas, que se declaran en pérdidas y ganancias patrimoniales. Lo que necesites añadir, lo añades en pocos clics y si tienes que comentar algo al respecto, lo comentas, también puedes subir cualquier documento que acredite la información muy fácilmente. No se preocupe de dejar el fórmula a medias. No tienes que preocuparte de guardar sesión ni nada parecido, si tienes que salir corriendo a apagar algún fuego, cuando vuelvas a iniciar sesión todo estará como estaba antes de irte. Cuando todos los datos los tengas en la web un asesor especializado elaborará el borrador de tu declaración, y una vez aprobado por usted se presentará. Además, dan la garantía de que, si hay cualquier problema con Hacienda posteriormente, ellos responderán por ti y, presentarán cualquier respuesta en tu nombre para salvaguardar tus intereses. Bueno, ya se pueden hacer una idea de mi recomendación, la verdad que no merece la pena marearse, teniendo esta gestoria online. El precio normal de asesoramiento por la presentación de una declaración de la renta con criptomonedas viene siendo de entre 100 y 500 euros aproximadamente y luego aparte, me di cuenta que si vas a cualquier gestoría te van a decir que sí que te la hacen, pero como después tengas muchas operaciones que declarar, como es habitual en cualquier contribuyente que tenga monedas virtuales, te piden un dineral, y encima te das cuenta que tienen menos idea que nosotros, y que nos pueden meter en un buen lío, que te dicen que sí para ganar su dinero pero los responsables somos nosotros. No te vayas a cualquier asesoría, a que te hagan la declaración, busca a alguien especializado, sobre todo si tienes muchas operaciones de staking, airdrops, recompensas, intercambios o conversiones de monedas. Hay que saber cómo y dónde se tributa cada tipo de estas operaciones y no lo sabe bien cualquier gestor. Hay mucha confusión al respecto. Nada más, que tenga un buen día y una feliz declaración, gracias por la visita.